Si estás buscando un piso bien situado cerca del centro, entonces tienes que ver este de 96 metros cuadrados. Soy Gonzalo de Berceo, junto a las palmeras. Dame un minuto. Por cierto, antes de ver el piso, quiero pedirte que si te gusta, no lo descartes por precio. Dinos la cantidad que pagarías y nosotros te la peleamos. Y ahora sí, vamos a verlo. Como te decía, Gonzalo de Berceo, junto a las palmeras. El piso quiero que veas en este edificio. Gonzalo de Berceo, número 14. Este, el portal, como es reformado, puertas automáticas, 7 alturas, 5 vecinos por planta. Dos aspectores aquí al fondo, ambos a piso y a revisor. ¿Qué quiero que veas? Un cuarto. Vamos a verlo. El piso, 96 metros cuadrados, 3 dormitorios, salón, cocina y baños. Entonces, ahora vamos a verlo. Es este pasionel el que hace el distribuidor para un pequeño jolo a la entrada. El primero de los dormitorios. Bueno, gente, el piso ha estado alquilado, entonces está un poquito manga por otro, ¿vale? Pero quédate con los huecos, que es lo importante. Este, el baño. Con ventana. Esta es la cocina, fíjate en sus dimensiones, para reformar, con balcón. Y ya, por aquí. Este, el segundo de los dormitorios. El tercero de los dormitorios. Y aquí, al fondo, el salón. En cuanto a materiales, las puertas de madera, el suelo de parqué, aunque falta arrematarlo, fíjate en el rodapié. Las ventanas, también de madera. La casa cuenta con calefacción central. ¿Por qué me parece interesante este piso? Primero, por sitio, estás al inicio de Gonzalo del Feo, junto a las palmeras, Gran Vía, la Fuente de Murrieta, es contigo. Segundo, el propio edificio, tiene una buena presencia. La puerta de entrada es automática, las zonas comunes están bien. Dos ascensores, ambos a piso llano. Tercero, el propio piso. Son 96 metros y tiene cositas. Este salón de la esquina con dos ventanales, la cocina amplia con balcón. Vale, que es interior, pero la verdad es que tiene mucha luz cuando estás aquí, te da sensación de luz. Por contra, pues vale, tienes que hacer reformas, tienes que reformar cocina y baño. Y una vez que te metes en eso, pues posiblemente entres en más cosas. En resumen, un piso de 96 metros, en un sitio, cerca del centro y con muchísima vida. Ven a conocerlo. Si estás buscando un piso bien situado, cerca del centro, entonces tienes que ver este. En Gonzalo del... El propio edificio. Tiene un buen aspecto exterior, las zonas comunes están bien, dos ascensores, ambos a piso llano. La puerta de entrada... Se abre. Tiene que ver este en Gonzalo de Berceo, junto a las palmeras. Da un minuto. Te lo estabas pensando, ¿no? Sí, a piso llano. Tercero, el propio piso. Son 96 metros y... No sé, he venido el chato. Y tiene cositas. Lo bien situado cerca del centro, entonces tienes que ver este en Gonzalo de Berceo, junto a las palmeras. Dame un minuto. De 96 metros. Vale. En resumen, un piso de 96 metros, en un pi... Tienes que ver este en Gonzalo de Berceo, de 96 metros cuadrados, junto a las palmeras. Dame un minuto. De 96 metros, en razón. Va. En resumen, un piso de 96 metros, cerca del centro y con muchísima vida. No, en un sitio. Porque si dices con muchísima vida, parece que es el piso el que tienes en muchísima vida. En un sitio con muchísima vida. Si estás buscando un piso cerca del centro y bien situado, entonces tienes que ver este... Bien situado cerca del centro. Gracias.